¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno vehículo rescató! ¡Gracias! Destro 완전 latinoamericanal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La Guatuna Julián es mejor, ¿no? La Guatuna Julián es mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, venido, weón. Abante los cuantos locales. Abante los cuantos locales. Abante los cuantos locales. Abante los cuantos locales. La Guatuna Julián es mejor. Una Guatuna Julián es mejor. Una Guatuna Julián es mejor. Una Guatuna chica, weón. Hasta decía que era negro. Me puso un tom por los cuantos locales. Estaba jugociendo la Catrina, ¿no? No, weón. Estaba con la cámara, weón. ¿Qué pasó, hermano? ¿Ah? La Guatuna Julián es mejor. La Guatuna Julián es mejor. No, 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 no. ¿Se si nos gustó el sol? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, tu sudo el sol! ¡Ah! ¡Tiempo de la pietra sol! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!